Muchas gracias, muy buenos días, queridos amigos. Hoy estamos exactamente a las nueve y diez de la mañana. Quiero agradecer públicamente a T. Vial Oficial por darnos la oportunidad de dirigirnos en vivo y en directo. Estamos en el Facebook Live a través de la página web también de T. Vial para formalizar ya nuestro primer programa Bustamante te defiende. Como nos entrevistaron la semana pasada, la idea del programa es que ustedes sean los principales protagonistas. Yo estoy sentado aquí circunstancialmente y vamos a servir de vehículo de medio informativo para que ustedes estén empoderados de información. Los accidentes de tránsito, fíjese, ayer lunes 25 ha habido un accidente de tránsito al interior del país, diez muertos. Y como si nada. O sea, no pasó nada en el Perú. El ministro de transporte ni siquiera, que es la cartera encargada de los accidentes de tránsito, ni siquiera salió a decir voy a darle el pésame a las familias. No, pasó como algo más. Bueno, se murieron diez peruanos, pues, ¿qué vamos a hacer? Si hay cien mil accidentes al año, si hay doce muertos diarios, bueno, pues, diez peruanitos más se murieron. Oiga, en otros países, el presidente de la república sale a dar el pésame. Miren ustedes, se cae un avión, un helicóptero en los Estados Unidos y mueren tres militares, tres civiles, y sale el presidente de la república. Aquí en el Perú no. Los accidentes de tránsito causan más muertes de lo que ocurrió en la década terrorista, en la infausta década terrorista. Entonces, ¿cuál es la intención aquí en Tevial, a través de nuestro programa? Es de que ustedes nos llamen permanentemente. Pásense la voz, vamos a estar todos los días martes, Dios mediante, a partir de las nueve de la mañana, en vivo, para que usted llame aquí y yo absorber todas las consultas en esta hora que tan gentilmente nos ofrecen. Apunta el teléfono 637-1479, 637-1479, o puede hacerlo también a través del Facebook, buscan Gabriel Bustamante y también dirigen las preguntas. Yo las leo textualmente sin ningún tipo de filtro para informar. Fíjense, hace 52 años, 55 años, perdón, cuando en Estados Unidos gobernaba el presidente John F. Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, uno de los presidentes más renombrados y recordados en la historia de los Estados Unidos, dio un discurso en el Congreso y crea el movimiento consumerista. O sea, él dice, ¿cuántos somos habitantes en el mundo? En esos tiempos había 4.000, 4.500 millones. Ahora hay 7.000 millones. Somos el 90 y tantos por ciento los que consumimos productos, los que pedimos servicios. ¿Y quién nos defiende? Dijo Kennedy. Sin embargo, al otro lado están los proveedores, los fabricantes, los que dan servicio, y ellos están teniendo la sartén por el mango, incluso el mismo mango. Entonces él dice, los consumidores deben unirse y deben tener muchos derechos. Hace el derecho a la información, la idoneidad, y, queridos amigos, habla del derecho a ser oídos. Eso no se ha difundido en el mundo. ¿Qué significa el derecho a ser oídos? El derecho que usted, señora, que usted, joven, que usted esté escuchando también el programa con sus audífonos, tenga derecho a ser escuchado, a ser oído, a que su palabra también cuente. Sin embargo, eso no se practica. Miren ustedes los grandes medios de comunicación, a quienes le dan ventana, los diarios, los diarios escritos, a quienes le dan columnas, a los que le ponen publicidad, pues. Y el consumidor, el señor de a pie, la señora que está en casa, no tiene la oportunidad o el derecho de ser oídos. Bueno, aquí, los martes a partir de las nueve, ustedes van a ser oídos, van a ser escuchados. Pero no solamente para decirme, hola, señor Bustamante, ¿cómo está? ¿Qué bonito está su set? No, me tiene que decir usted, oiga, se ha muerto mi familiar en un accidente de tránsito, y qué seguros les corresponde, qué derechos indemnizatorios les corresponde. Por eso nosotros sacamos nuestro tercer libro, los seguros invisibles. Aquí en el Perú existen más de 50 seguros que son obligatorios, que el Estado, al amparo del artículo 1 de la Constitución, el ser humano es el fin supremo de la sociedad y el Estado, obliga a las empresas que portan riesgos a protegerlos con pólizas de seguros. Oiga, ¿usted maneja auto? ¿Cuántos son en el Perú? Cuatro millones, es lo que se denomina el parque automotor. Cuatro millones. ¿Y cuántos peruanos son? Treinta y dos millones. Bueno, tú, parte de los cuatro millones, cuando estés tú conduciendo un vehículo, puedes matarte. Puedes matar a tu copiloto, puedes matar a los pasajeros, puedes matar a peatones. Entonces, como tú puedes matar, y yo como Estado debo proteger a los treinta y dos millones de peruanos, vas a tener que comprar un seguro. De ahí nace el seguro obligatorio contra accidentes de tránsito, más conocido como SOAT. Y después nace las AFOCAT, las Asociaciones de Fondos Provinciales contra Accidentes de Tránsito. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el espíritu de legislador en esos tiempos, cuando el presidente Valentín Paniagua promulga la ley y el presidente Alejandro Torreo la reglamenta? ¿Qué dice? Dice lo siguiente. Acuérdense bien. Tú, peruano, ya no vas a meter la mano a tu bolsillo para enterrar a las víctimas que tú hagas en delitos culposos, o sea, en eventos accidentales. Yo no voy a salir con mi auto a matar gente. Si atropello a alguien, dejo inválido a alguien o fallece alguien por mi auto, no lo hago con la intención de matarlo. Es un hecho fortuito, súbito, imprevisto. Entonces, como tú has matado gente, ya no vas a meter la mano a tu bolsillo para enterrar ni para indemnizar. Este producto social, denominado SOAT, va a ser las veces tuyas. Tú atropellas a alguien con tu mototaxi y le dices, mis condolencias señora, lo lamento mucho, ha sido un accidente, pero aquí está mi SOAT. Y mi SOAT va a encargarse de darle 16.200 a las familias y 4.050 soles por sepelio. ¿Cuánto por gastos médicos, incapacidad? Lo vamos a ver después. Entonces, 32 millones de peruanos. Quítenle los 4 millones que tienen auto, taxi, vehículo urbano, interurbano, moto lineal, mototaxi. ¿Cuántos hay? 28 millones. Usted señora que está escuchando el programa, que está viendo el programa, lo va a ver también grabado. Lo vamos a volver a repetir este programa. ¿Usted tiene auto? No, no es cierto, no tiene auto. O sea, usted es parte de los 28 millones de peruanos que no tienen auto. Le pregunto, Dios no quiera, si a usted le atropelle un vehículo, si a su familiar le atropelle un vehículo, ¿usted sabe cuánto cobrar? ¿Usted sabe cuántos son sus derechos? Si, por ejemplo, Dios no quiera, repito, le amputan el brazo derecho por encima del hombro, no sabe, ¿no es cierto? Muy bien. Han pasado 15 años desde la puesta en vigencia del SOAT y el Estado, el gobierno, las autoridades, no se encargan de difundir estos derechos. Y alguien me dice por ahí, oiga, oye Gabriel, ¿y qué pasa con las compañías de seguros? A las compañías de seguros no les interesa, pues. Entonces, acuérdense bien de remontes de siglos atrás, cuando tienes a un pueblo ignorante de sus derechos, es mejor, porque te va a seguir como un borrego. Porque ese pueblo ignorante va a decir, me ocurre algo, ¿qué vamos a hacer? Pues, ya se murió, ya se quedó inválido. Pero si un pueblo es culto, si un pueblo es enterado, si es empoderado, como estamos haciéndolo aquí desde Tevial, entonces va a tener herramientas, va a tener herramientas para decir, oiga, un ratito, usted ha matado a mi esposo, su seguro le debe pagar a mi esposo 16.200 a nosotros y a los huérfanos, y usted tiene que enterrarlo por 4.050 soles. Pero si tiene una venda acá, ¿qué pasa? No reclama nada. Entonces, mejor no le enseñes al pueblo, no lo empoderes para que esa platita se quede conmigo. Por eso yo digo, ahí vienen pues lo que se llaman las utilidades perversas. Porque ese dinero, que está en las arcas de las compañías de seguros y de las Afocat, que no pagan las indemnizaciones a las viudas, que debía estar en el hogar de las viudas y huérfanos, está sirviendo para que estos tipos se compren más yates, para que viajen al extranjero, para que despilfarren el dinero en los casinos, porque ese dinero les llegó fácil. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aportar nosotros? Con una microparte de un granito de arena, con esta información. Pero este programa no va a tener éxito si usted no lo divulga, si usted no lo difunda. Más tarde usted va a almorzar con sus hijos, en la noche va a cenar con su esposo. Díganle, oye, en TVA le he visto un programa donde hay un patita que está difundiendo todos nuestros derechos. Y este patita dice que tiene 43 años en seguros y en defensa del consumidor. Será creíble, ¿no? Vamos a seguirlo, vamos a verlo. Y los invito todos los martes a partir de las 9 de la mañana a tener este tipo de información. Hay algunos días que no podré estar. Por ejemplo, si me viene un viaje a Nicaragua, así hemos sido contratados para editar unas conferencias allá a los corredores de seguros, al público, sobre este tema que hemos hecho acá. Y sobre leyes que, a Dios gracias, hemos colaborado con los insumos legislativos. Y ya son leyes que se las voy a informar a ustedes, que les voy a empoderar a ustedes. Por eso el título, como le decía en la entrevista la semana pasada, Bustamante te defiende. Yo puedo ponerme un par de guantes y decirle, oiga señora, ¿quién lo ha ofendido? El mototaxista no me ha pagado. Oye, vente mototaxista, ponte un par de guantes, vamos a mecharnos. Esa es una forma de defenderla a usted. Pero bueno, es una forma un poquito ya antigua, ¿no? Yo le voy a informar sobre sus derechos. Y no le voy a informar sobre unos derechos que a usted no le corresponde. Es lo que dice la ley. Es lo que señala la ley. Oye, ¿sabes qué? Mi vehículo pasó por una garita de peaje y en el tramo carretero se mató el conductor y el ocupante. Aparte del SOAT, hay otro seguro de las garitas de peaje. Y eso le vamos a informar. Porque usted tiene 50 seguros. Los 50 seguros los tiene que cobrar. Por ahí esas malas lenguas que salen de las compañías de seguros dicen, no, solamente pagas uno. Oye, ¿ese pelio? No, uno más usa para que te entierren una sola vez. Oiga, señor, si yo tengo 5 seguros, ese pelio, yo no me entierro en el ángel ni en el vaquíjano. Me entierro en una tumba subterránea que me cuesta 30 mil soles porque uso todos mis seguros. Y no solamente uno. Eso vamos a informarle. Y si usted tiene consultas, háganos las consultas al teléfono 637-1479. Porque ustedes son los verdaderos protagonistas de este programa. Vamos a un corte comercial y volvemos. Yo soy Luis Omar de Mora. Cuando manejo mi carro, respeto las reglas del préstamo. Somos juntos, vamos seguros. Hola, mi nombre es Marcos Agurto, director del estudio jurídico Vialex. Y cuando tomo vehículos, solamente los abordo en los lugares que son seguros. Porque si vamos juntos, vamos seguros. Hola, hola. Te saluda tu amigo Ricardo Vivanco. Amigo conductor, evitemos los accidentes de tránsito. Si vas a tomar este fin de semana, toma taxi. Porque vamos juntos, vamos seguros. El Gobierno Regional del Callao, la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones, prestan los siguientes servicios. Te esperamos en Avenida Juan Pablo II, 140, Bellavista Callao. Y en Mejor Atención al Contribuyente, Maca Callao, en Mola Aventura Plaza de Bellavista. ¿Qué tal amigos? Soy Gabriel Bustamante y este y todos los martes a partir de las 9 de la mañana, Bustamante te defiende. ¿Sabía usted que tiene muchos seguros invisibles que le van a dar indemnizaciones en el acto? Martes 9 de la mañana, porque vamos juntos, vamos seguros. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.ltc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Bien, continuamos en Bustamante te defiende. Reitero entonces el agradecimiento a TVial Oficial por darnos la oportunidad todos los martes a partir de las 9 de la mañana a que ustedes también participen. 637-1479. 637-1479. También lo pueden ver a través de nuestro Facebook. Ya está pasándose este programa directamente desde TVial Oficial. Ahora, si ustedes pasan el programa y tienen alguna consulta, nos pueden llamar también a nuestra oficina al 470-08-14. 470-08-14. 43 años. 43 años de experiencia en seguros y en defensa del consumidor. Están a su disposición. Hemos resuelto casos de, por ejemplo, reclamos que las personas que tienen un seguro no han sido reconocidas por la compañía de seguros. Entonces nosotros nos vamos a las distintas instancias. A la Superintendencia de Banca y Seguros, a Indecopi, a la Defensoría y el Asegurado, porque ustedes son la prioridad. No tienen una defensa adecuada. El hecho de leer un contrato de seguros, un contrato de adhesión, es muy difícil. El usuario, el consumidor, no sabe. Les ponen letra chiquita. Pero como estos contratos de adhesión, ustedes, como se denomina, se adhieren, se plegan a eso, aceptan las condiciones, una tarjeta de crédito, un contrato de seguros o AFP, ¿no es cierto? Contrato bancario, un crédito hipotecario, un crédito vehicular. Ustedes se adhieren. Por eso se llama contrato de adhesión. El banco, la compañía, le dice, mira compadre, te voy a dar las condiciones, pero te sujetas a esto y tienes que firmarlo. Pero quiero decirles algo. Como el contrato de adhesión es prácticamente unilateral, lo dispone la compañía de seguros o los bancos, hay una salvedad que lo dice el Código Civil, lo dice la ley de contrato de seguros y lo dice la ley de protección al consumidor 29.571. Dice, en caso de discrepancia en la interpretación del contrato, miren ustedes lo que estoy diciendo y sépanlo, en caso de conflicto en interpretar ese contrato, dice la ley, se le dará la razón a quien no lo redactó. Ojo, se le dará la razón a quien no lo redactó. ¿Quién no lo redactó? El consumidor, el usuario. Entonces, si hay un conflicto en cómo interpretar, lo puso de repente poco transparente el que dio el contrato, al momento de definir, se le da la razón a quien no redactó. Eso es importante que se sepa y eso lo mencionamos permanentemente desde ACUSE, que es nuestra asociación de consumidores y usuarios de seguros donde estamos presidiéndolo ya varios años. Acuérdense bien, ACUSE es nuestra asociación de consumidores y usuarios de seguros. Hemos logrado, por ejemplo, fíjense ustedes, les comento algo bien interesante. La tercera causa de accidentes de tránsito es la ingesta de alcohol. Ya eso está disminuyéndose porque ahora hay privación de la libertad cuando una persona choca. Hay cárcel cuando choca y han estado con más de medio gramo de alcohol por cada litro de sangre. Pero cuando las empresas de bebidas alcohólicas, llámese cerveza, pisco, wiki, etc., hacen su publicidad, hay una ley que obliga, ojo, a la publicidad, hay una ley que obliga que en el 10% del área geográfica de la publicidad se ponga beber en exceso es dañino. Porque todos los accidentes de tránsito que son causados han sido justamente la tercera causa. Entonces nosotros hemos denunciado a varias empresas que tras vender indiscriminadamente sus productos y causar muerte, causar invalidez, causar accidentes de tránsito, no cumplen esta obligación. Y lo hemos denunciado ante Indecopi. ¿Por qué? Y ustedes lo han visto. Ven semejante venta de alcohol, de whisky, y el letrero de beber en exceso es dañino para la salud. Lo ponen en espacios muy pequeños, lo ponen de repente con letra transparente, vulnerando lo que obliga a la ley. Eso se llama el deber a la idoneidad y a la información. E Indecopi, en muchos casos, ¿qué cosa ha hecho? Indecopi ha dicho multa para esa empresa por no respetar los derechos del consumidor. Y hablando de causas de accidentes, evidentemente la tercera causa es la ingesta de alcohol y la primera es el exceso de velocidad. También existe la imprudencia de los peatones, la imprudencia de los mismos conductores, el atropello y fuga. Pero todo esto, así haya consumido alcohol el conductor, así no tenga brevete, tengan en cuenta esto, así se haya pasado la luz roja, así haya excedido la velocidad y mata gente, estas coberturas son perfectamente incluidas en el SWAT y el AFOCAT. Oye, ¿sabes qué? No te voy a cubrir porque el chofer estaba borracho. Falso. Falso. Esto es la falsedad. Llámenos, porque esa compañía está incumpliendo la ley. El espíritu, como dije al inicio de estos seguros obligatorios, es tú pagas con tres condiciones, de forma inmediata, incondicional y sin investigación. Repito, de forma inmediata, o sea, al toque, incondicional y sin investigación. Tú después investiga. Tú después mira qué cosa es lo que ha ocurrido. Pero primero pagas. Primero entierra al muerto. Primero indemniza a la viuda y a los huérfanos. Primero págale al lisiado. Págale al amputado. Págale al desvalido. Cúralo hasta 20.050 soles. Y después investigas. Esa es la intención del seguro obligatorio contra accidente de tránsito SOAT. Así que cuando ustedes vean que la compañía le dice voy a esperar el atestado policial porque quiero ver si hubo alcohol en la sangre, denúncienlo. Y una vez que presenten los documentos, tienen que pagar sus cheques en 10 días. No 11 días. No 100 días. En 10 días. Y si no pagan en 10 días, hay que denunciarlos a estos proveedores abusivos. ¿Por qué? Porque ellos justamente están incumpliendo la ley del contrato del SOAT. Están incumpliendo la ley 29.571, ley de protección y defensa del consumidor. Llamen ustedes 637-1479, 637-1479, que ustedes pueden ver en la pantalla a las personas que quieran hacer su consulta. Gracias a las personas que están compartiendo y que están dándole like también a nuestro Facebook en vivo. Hemos hablado entonces si la persona ha fallecido, 16.200 soles, muere el titular y es soltero. ¿Quiénes cobran los 16.200 soles? Cobran los ascendientes. Papá 50%, mamá 50%. O sea, cada uno cobra 8.100 soles. Oye, ¿sabes que el muertito no tenía papá ni mamá? Bueno, dice el SOAT que también cobran los hermanos menores de 18 años. El pata no tenía hermanos menores de 18 años. Bueno, lo último, hermanos mayores de 18 años, pero en situación de invalidez, ¿no? Él tenía justamente un hermano que estaba con una enfermedad ya inválido. Él cobra los 16.200 soles. Y la pregunta es, ¿qué sucede si es que no tenía a nadie y murió? Entonces, ese dinero, ojo, no se va a quedar la compañía de seguros ni la FOCAT. Al cabo de dos años lo tiene que entregar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Repito, lo tiene que entregar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones use eso como se denomina la ley. Fondo de compensación del SOAT. Fondo de compensación del SOAT. ¿Y para qué sirve ese fondo? ¿A quién se le da ese fondo? ¿Fácil? A las personas que han sido muertas en el entierro o heridas por vehículos que atropellan y se dan a la fuga. O sea, que el que atropelle y se dan a la fuga tiene también cobertura. Sí señor, se atropellan a una persona y se da la fuga y la persona ha muerto, se le paga cuatro mil cincuenta soles por gasto de cepelio. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si no lo mata? Pero hay que curarlo. Los gastos médicos son cubiertos hasta veinte mil doscientos cincuenta soles. Hasta veinte mil doscientos cincuenta soles. ¿Qué hay que hacer? Facilito también. Bien, denuncia policial y aquí si no tan facilito dar el aviso al Ministerio de Transportes máximo cuatro meses. Por eso nosotros hemos presentado un reclamo a, bueno, un reclamo no, una carta al Ministerio del Interior, al señor ministro, al señor Basombrío y le estamos diciendo, cuando la policía emita el atestado policial y concluya con el atestado, tiene que obligar, tiene que obligar que decirle a la víctima o a la viuda, oiga, usted se tiene que ir al Ministerio de Transportes a denunciar este atropeo y fuga. ¿Para qué? Para que el Ministerio de Transportes, uno, tenga conocimiento y dos, no le rechace por extemporáneo el reclamo. O sea, que el Estado también tiene que ponerse del lado de los consumidores, porque la policía puede decir, yo no he visto nada, yo no le informo nada, pero está, al no informar, al quedarse callado sobre un derecho que tiene, está también incumpliendo la norma, porque está poniéndose de parte de los que no quieren que las víctimas se empoderen de todos sus derechos. Eso es lo que corresponde. ¿Y cuánta platita tiene el Ministerio de Transportes en estos casos? Tiene cerca de 30 millones de soles para pagar a las víctimas de atropello y fuga. No se olvide, 30 millones de soles tiene para pagar a las víctimas. Ahí, señor director, nos han puesto asesor y corredor profesional de seguros, sí, efectivamente, pero actualmente estamos presidiendo a CUSE, la Asociación de Consumidores y Usuarios de Seguros. Gracias a las personas que están compartiendo, muchas personas han compartido en el Facebook, están compartiéndolo, también pueden llamar al teléfono que ustedes ven acá abajo, al 637-1479. Volviendo entonces al derecho a hacer oídos, el presidente, repito, de la República de Estados Unidos, John F. Kennedy, reclamó esto, pero esto lamentablemente no se ha corregido, no se ha difundido. ¿Por qué? ¿No se le quiere dar la oportunidad al ciudadano para que pueda él empoderarse de todos sus derechos? Bueno, desde aquí, desde este vial, lo vamos a ir informando. Hay compañías que probablemente no les guste este empoderamiento que hacemos a la colectividad, pero no estamos mintiendo, no estamos exagerando, solamente estamos informando. Les voy a poner un caso. Vehículo A, mototaxi, y esto es lo que no le gusta que se difunda a las compañías ni a las afocat. Vehículo A, mototaxi. Vehículo B, un taxi, un vehículo. El vehículo A, el mototaxi, no tiene SOAT, no tiene afocat. El vehículo B, el taxi, impacta contra este mototaxi y mata al ocupante del mototaxi. Este vehículo mototaxi no tiene afocat ni tiene SOAT. Entonces la ley dice que como no tiene SOAT, no hay ninguna indemnización, porque el piloto, el chofer, el dueño, no compró el seguro. Por lo tanto, a ese fallecido no se le pagan los 16.200 y no se le entierra por 4.050 soles. Un momentito, señor. Un momentito. El año 2011 ha salido una resolución de Indecopy, lo que se denomina un precedente de observancia obligatoria, donde Indecopy ordena, miren ustedes, ordena que este vehículo, que tiene su SOAT vigente, que ha impactado con el otro, use su SOAT e indemnice a los ocupantes muertos, pague a los heridos, pague las indemnizaciones por invalidez. Eso lo decimos porque existe, porque está legislado. No estamos inventando. Nos exponemos a una demanda. Si es que inventásemos lo que estamos diciendo es la ley está escrita así y la ley estamos transmitiendo. Oye, pero es injusto, me dicen. ¿Cómo si la persona no comprueba el SOAT? ¿Cómo puede, pues, pagarle con el otro SOAT? Bueno, pues, esta decisión de Indecopy está fundamentada también en una decisión resuelta por el Tribunal Constitucional. Porque ellos se amparan en el artículo 1 de la Constitución. El ser humano es el fin supremo de la sociedad y el Estado. Y esa señora que subió a esa mototaxi o a ese vehículo que no tenía SOAT, no sabía. Actuó de buena fe. Subió porque asumió que tenía un seguro. Pero resulta que lo matan, lo hieren, lo dejan inválido y ellos le dicen, no estás cubierto. No, señor. Usa este SOAT. Pero le dan también la facultad a esta compañía de seguros que está pagando los daños que pueda repetir contra el causante de esta falta. O sea, contra el dueño del vehículo que no compró el seguro. Esas consultas, queridos amigos, pueden hacerlo. Gracias a las personas que están poniéndole like a nuestra transmisión en vivo de este, nuestro primer programa e indicamos que ustedes pueden llamar ya en la próxima última parte del programa al 637-1479. Si en caso ustedes terminó el programa, les ha quedado consulta, llámenos al 470-0814, donde también pueden llevarse nuestro tercer libro, Los Seguros Invisibles. Corte comercial y volvemos. El automóvil es un medio de transporte vital para todos nosotros. Se estima que en nuestra ciudad el 28% de habitantes usan autos, taxis o colectivos para ir a su trabajo o centro de estudios. Pero es muy importante viajar seguros y por eso hoy queremos hablar sobre el cinturón de seguridad. El uso de cinturones de seguridad es una de las medidas más importantes que se pueden aplicar para evitar heridas en caso de un accidente. La Organización Mundial de la Salud nos indica que los cinturones de seguridad no impiden que ocurran accidentes, pero tienen una función muy importante en la reducción de la gravedad de las heridas sufridas por ocupantes de vehículos en caso de un accidente. Este sistema de seguridad pasivo es considerado el más efectivo de todos y sus principales funciones son Reducir el riesgo de contacto con el interior del vehículo o reducir la gravedad de las heridas en caso de contacto. Distribuir las fuerzas de choque sobre las partes más fuertes del cuerpo humano. Impedir que el ocupante sea expulsado del vehículo en caso de impacto. Y también impedir que se lesionen otros ocupantes. Es decir, la probabilidad de supervivencia de un ocupante se incrementa espectacularmente al ir debidamente sujeto. El artículo 7 del Convenio de Viena sobre Circulación por Carretera nos dice que el uso de cinturones de seguridad es obligatorio para conductores y pasajeros de vehículos motorizados que ocupen asientos que estén equipados con tales cinturones. Nuestra legislación nacional dice en el artículo 85 del Reglamento Nacional de Tránsito que el uso de cinturones de seguridad es obligatorio para las personas que ocupen los asientos delanteros de los vehículos en circulación, con excepción de los vehículos que pertenecen a la categoría L. En los asientos posteriores, su uso es obligatorio en todos los vehículos cuando los tengan incorporados de fábrica. No usar el cinturón de seguridad es considerado según nuestro reglamento una falta grave y el infractor acumularía 20 puntos en su récord de conductor y tendría que pagar una multa del 8% de la unidad impositiva tributaria. Por otro lado, no usar el cinturón de seguridad te convierte en un candidato a sufrir terribles lesiones o en el peor de los casos, perder la vida. Por eso, usa el cinturón de seguridad y salva tu vida. Recuerda, en El Callao, vamos juntos, vamos seguros. Hasta la próxima. El Gobierno Regional del Callao, la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones, prestan los siguientes servicios. Examen de manejo, examen de normas de tránsito, simulacro de examen de normas de tránsito, duplicado de licencia de conducir, revalidación de licencia de conducir, récord del conductor, curso reducción de puntos. Te esperamos en Avenida Juan Pablo II, 140, Bellavista, Callao. Y en Mejor Atención al Contribuyente, Mac Callao, en Mola Aventura Plaza de Bellavista. Muchas gracias, queridos amigos. Último bloque de Bustamante te defiende. Gracias a las personas que nos están escribiendo. Voy a leer algunas, porque merecen también una respuesta. José Armando Sánchez señala, buenos días, señor Bustamante. Usted tiene mucho que compartir en su experiencia. Justamente para eso está. Les dije al inicio, 43 años en seguros y defensa de consumidor está al alcance de ustedes. Evidentemente, el SOAT debería incluir una cobertura de responsabilidad civil, indica, ¿no? Bueno, es prácticamente una cobertura de responsabilidad civil objetiva, pero bajo otras condiciones, no como los seguros tradicionales, que también amparan la responsabilidad civil. Gracias, José Armando, por plantear el tema. Ahora, rapidito, porque aquí también damos comentarios de cultura general. En la era napoleónica, en el derecho romano, se crea este término que dice, todo aquel que cause daño a un tercero está en la obligación de reparar el daño causado. ¿Sí? A eso le llaman la responsabilidad civil. Todo aquel que cause daño a un tercero está en la obligación de reparar el daño causado. Oye, he escuchado también, Gabriel, el término responsabilidad penal. Bueno, eso es cuando yo, por ejemplo, me meto un balazo a una persona y me voy a la cárcel. Eso es un delito penal. En el civil es cuando yo causo daño a un tercero. Vamos a continuar, pero no hay llamada. Hola, buenos días. Aló, buenos días. El doctor Gustamante. Sí, hermano. Buenos días. Disculpe, tengo una consulta. La otra vez estuve viajando por el bus y hubo un accidente, pero minutos antes ya nos habían devuelto el pasaje y nos habían devuelto los boletos, no nos habían pedido. Entonces, el SOAT no pudo... No, no escucho bien. Me dice que el SOAT no quiso... No, no pudieron cubrir los golpes ni nada de eso. Quisiera saber qué podía hacer en este caso. Una pregunta. ¿El SOAT no cubrió? Hola. Hola. ¿El SOAT te cubrió el accidente o no? No, no nos cubrió y... ¿Cuándo ocurrió? ¿Cuándo ocurrió, hermano? Ocurrió hace... Ocurrió la semana pasada. Ok, está bien. Vamos a explicar de eso. O sea, soy universitario, pero no... Como no me llegaron a dar el boleto... Ya, vamos a explicar. No te preocupes. Gracias por llamar, hermano. Mira... Y, hermano, gracias a ti por llamar. Tu primera llamada, la primera llamada del programa nos va a dar mucha suerte. Hermano, mira, el SOAT actúa con tres condiciones. No tiene que haber investigación. Debe ser de forma incondicional y no investigar. Si no te han atendido, hermano, llámame. Llámame. Gracias por llamar acá. Llama al 470-0814 para darte una cita y poder ver tu caso. Te cubre, por si acaso, gastos médicos, 20.250 soles. Descanso médico te van a dar 28.33 soles por cada día. E invalidez permanente, 16.200. Las personas que no puedan llamar, que no puedan asistir... Bueno, nosotros en nuestra oficina cobramos la consulta. Pero las personas que no puedan, yo les autorizo. Cuando vayan a una compañía de seguros o una FOCAT, den mi nombre. Díganme, hemos sido asesorados por el señor Gabriel Bustamante y él nos ha dicho que usted nos tiene que pagar. Si no les pagan, si no los atienden, vamos a denunciar a esta empresa abusiva Indecopy. Hay que hacer un trabajo conjunto. Yo agradezco mucho a Tevi y al oficial por tenerme aquí sentado todos los martes a las 9. ¿Por qué? Porque nuestro programa no solamente es para salir una hora y para decir una hora, 60 minutos y punto. No. Nosotros queremos calar en la conciencia. No quiero que esta oportunidad que me dan pase así desapercibida. Vamos a hacer un trabajo juntos. Vamos a luchar contra estas empresas abusivas. Si no, mi trabajo no va a ser. No me voy a sentir bien. Ayúdenme ustedes a cuando los abusan, reclamar. Ahora, el peruano de muchos siglos atrás le decían algo, le tenían un puñete, lo vulneraban y agachaba la cabeza y decía, sí, pues, ¿qué vamos a hacer? No, pues, ya estamos en el siglo XXI. Hay que reclamar. Antes había ese temor reverencial, ¿no? Temor reverencial. Te decían algo y como tú no sabías tus derechos, agachaba la cabeza y no te quejabas. Entonces, el otro que te abusaba decía, oye, no se queja. Le hemos metido una patada y se ha ido. Ah, a este le gusta. No, pues, aquí no. El señor ha tenido un accidente de tránsito. Tiene que haber una indemnización. Tiene que haber una atención. Y aquí lo vamos a encargar de empoderarlo. Repito, por eso se llama el empoderamiento de la información. Y la información que le vamos a dar tiene base, tiene sustento. ¿De acuerdo? Nos estamos preparando nosotros permanentemente. Leemos los medios de comunicación. Vemos la televisión. Escuchamos la radio. Leemos el peruano. Leemos todos los medios. Yo mismo soy expositor, soy conferencista. Les he contado que me voy a Nicaragua a editar unas conferencias. Pero hace dos semanas he estado en un diplomado en ESAN sobre derechos seguros. El reciclamiento profesional. No solamente... Ah, no, ya uno es expositor. Ahí se quedó bacán. No, señor. Hay que seguir capacitándose. Hay que seguir obteniendo conocimientos. Lean mucho. Hoy en Publimetro leía algo interesante. Decían, ¿cuántas horas pasa al día un usuario del transporte? Hora y media de ida, hora y media de vuelta. Tres horas. Estimado amigo, usted que va a la combi, a la cúster, que se va a su trabajo y vuelve. ¿Qué hacen esas tres horas? ¿Duerme? No. ¿Escucha música? No puedes. Empecemos a leer algo. Empecemos a utilizar los audiolibros. ¿No es cierto? Vamos a irnos empoderando de más conocimiento. Y los martes, por supuesto, pueden ver nuestro programa. Gracias, José Armando, por tus comentarios. Dice que podría haber jurisprudencia para elaborar casos de resoluciones. Vamos a tomar en cuenta, mi hermano. Cámara Nacional CNT Perú, muy interesante, ilustrativo. Jenny Cunya Guaira, de Otruz Amante. Felicitaciones. Es un tema muy interesante que debemos saber. No, gracias a ti, Jenny, por vernos. Rosario Morris Osorio, gran amiga, querida amiga, gracias por sintonizar. José Armando Sánchez, tiemblan las aseguradoras cuando escuchan su nombre. Muchas gracias, hermano. Así me decían, ¿no? El terror de las compañías de seguros. Pero nosotros lo hacemos con conocimiento. Rosario Morris, un abrazo, Gabriel. Escucharte siempre tan interesante. Gracias por los consejos. Gracias a ti también. Y te seguimos todos los días a las nueve de la noche en Mundo Mipe con mi gran amigo Eduardo Lastra. Ahora, quiero mencionar algo para ir terminando. Usted, querido amigo, conduce su vehículo y se enteró de los dispositivos, las APPs, ¿no? No sé si los nombres. Está Uber, está Cabify, está el Bit. Y usted tiene un vehículo de uso particular, ¿no es cierto? Su carrito, su camionetita, que la limpia todos los días, que está recontrachévere. Que está linda, ¿no es cierto? Lo está usando ahora para taxi. Porque ha hecho un convenio con estas empresas de APP, que las ha bajado usted, y les pagan una cantidad. Pero eso es bacán porque yo ya no estoy dando vueltas como un pollo a la brasa. Ahora yo tengo mi teléfono y me dicen, tienes que irte a la avenida La Marina 1520, que está esperando un pasajero, y le vas a cobrar tanto. Entonces, ya no doy vueltas. Qué bacán, ¿no? Y estoy haciendo servicio público. Y esa empresa se queda, de la cantidad que yo le cobro, se queda con el 15, 20%. Gran negocio. Le quiero recordar algo. De aquí, de AXSB le estamos poniendo en alerta. Si usted tiene un accidente de tránsito y compró su SOAT de uso particular y atropelló, mató, mató a sus pasajeros peatones, porque eso es lo que se ve a diario en el Perú. Disculpen la crudeza. ¿Qué sucede con el SOAT? Lo que dije al inicio. El SOAT va a enterrar a las víctimas que usted hizo, va a pagarle sus indemnizaciones, va a pagar a los inválidos, pero después se va contra usted, querido amigo. Se va a ir contra usted. ¿Por qué? Porque la compañía de seguro le va a decir, a ver, compadrito, ¿cuánto pagaste por tu SOAT? 120 soles. ¿Qué uso lo compraste? Particular. ¿Y estabas haciendo taxi? No, no estabas haciendo taxi, perdón. Acá hay un reporte que dice que tú has hecho taxi, o sea, has hecho servicio público. Por lo tanto, tú debiste comprar un SOAT para taxi, que cuesta como 280 soles y pagaste menos de la mitad. Por lo tanto, yo, al enterrar a esas personas, al curar esos heridos, al indemnizar a los inválidos, me he gastado 50 mil soles. Así que, compadre, esos 50 mil los tienes que estudiar a mí ahora. La ley lo autoriza, la ley lo faculta. Vas a tener problemas, hermano. ¿Cuál es mi consejo? Si haces servicio público, cómprate un SOAT para taxi. Oiga, Uber ha recibido un memorándum en Gran Bretaña, en Londres. Les ha dicho, señores Uber, ustedes van a estar aquí hasta el 30 de septiembre de este año y se me van. ¿Por qué? Porque ellos no han apelado a la responsabilidad solidaria. Si a mí, Uber me dice, haz taxi y te voy a cobrar tanto. Bueno, pues, y si yo choco y mato gente, tú también, Uber, debe ser solidariamente responsable. O sea, compartir conmigo lo que me están cobrando. Uber, no. Cual pilato, se lavan las manos y dicen, no, compadrino, ese es tu problema. Yo te pongo los clientes, te cobro un porcentaje y chao. Eso han hecho en Londres. ¿Y qué ha pasado en Londres? Les han dicho, te me vas. Porque si tú quieres aquí compartir tus ganancias y dar un servicio de público de transporte de pasajeros, tienes que ser solidariamente responsable con quien contrataste. Ah, no, allá no entran juegos. Allá se defiende al consumidor. Vamos terminando, mis queridos amigos, la defensa de los consumidores es muy importante. Los consumidores, como dije hace 55 años, John F. Kennedy cree el movimiento consumerista. Hace un año y medio, una señorita se va a una pizzería, pide una porción y ve una cucaracha incrustada en su pizza. ¿Qué hizo? Le tomó la foto. Tenía 800 seguidores en Facebook. Los 800 seguidores los compartieron. Los que compartieron, compartieron. Los que compartieron, compartieron más. Y se volvió, lo que se llama en el lenguaje, en el argot tecnológico, se volvió viral. Todo el mundo hablaba de la cucaracha incrustada en la tienda de Domino's Pizza. 72 horas de ocurrido ese incidente. El vicepresidente de Domino's Pizza en Estados Unidos dice, Cerramos las operaciones en el Perú, hasta nuevo aviso. ¿Qué pasó? ¿Qué originó todo eso? La foto de una consumidora responsable, ¿no es cierto? Dijo, a mí no me van a volver a mis derechos. Esto tiene que saberlo todo el mundo. Un coreano toma un avión de American, me parece, no recuerdo la línea aérea, y como había sobrecupo, le dijeron a tres señores, se bajan ustedes porque tenemos otros pasajes ya vendidos. Dos aceptaron y el coreano, que era un médico, dijo, no, yo no acepto, este es mi derecho. Mi derecho, dijo, lo sacaron de los pies, ¿se acuerdan? Y una señorita que estaba con su cámara, puso de lado la cámara y lo grabó. Dio la vuelta al mundo. No era coreano, era chino. La Asociación de Consumidores de China dijo, esa línea aérea no entra más aquí, si no se disculpa públicamente. Las acciones de la bolsa de valores de esa empresa, de la línea aérea, se derrumbaron, se vinieron abajo. ¿Qué tuvieron que hacer? Pedir disculpas públicas a los ciudadanos chinos. Y de ahí crean otro código. Dicen, cuando nosotros querramos pedir los boletos, pagaremos 50 o 60 mil dólares para que nos den los asientos. ¿Fue o no fue útil ese reclamo de los consumidores? Claro que fue útil. Imagínese usted, el cuento que les he contado de la chica de la pizza, la cucaracha en la pizza, y del ciudadano chino. No hubiera ocurrido. ¿Qué hubiera pasado? ¡Nada! Ocurrió. Y ese es el mensaje que quiero terminar hoy día. Martes 26 de septiembre, no 25, 26 de septiembre. Con ese mensaje quiero terminar. Si vulneran tus derechos, denuncia. Si vulneran tus derechos, ¡quién sea! ¡Quién sea! Un proveedor, tu gobierno local, tu gobierno regional, ¡quién sea! Y acuérdate que hay lo que se denomina el libro de reclamaciones. El libro de reclamaciones tiene dos tipos de reclamos. La queja y el reclamo, probablemente dicho. Te vas a un restaurante y el mozo te trata mal. Es una queja. Encuentras un pelo en la sopa, es un reclamo. Y eso lo tienes que poner por escrito. Si te quedas callado, quiere decir que estás aceptando. Quiere decir que te gusta de repente que te abusen, ¿no? Y no creo que a un ser humano le guste. Por eso hay ese reclamo. Si no, escríbenos. O míranos todos los martes, aquí en Tevial Oficial. Y cualquier consulta, ustedes pueden llamarnos directamente al 470-0814. 470-0814, que vamos a estar a su entero servicio. Mi nombre es Gabriel Bustamante y me despido, Dios mediante, hasta el próximo martes, siempre en Tevial Oficial. Muy buenos días. Gracias.